El láser que usamos en este centro es Soprano de Dios. Tiene más ventajas en cuanto a otro tipo de láser, es más efectivo, la onda de longitud es más profunda y está indicado para todo fototipo de personas. Cuando empecé pensaba que iba a doler mucho más, pero gracias al personal de esta clínica y el tipo de láser que utilizan es mucho más cómodo. La mayoría de mis clientes acuden a este centro por malas experiencias que han tenido en otros sitios y aquí han visto los resultados y eso ha hecho que más personas confíen en nosotros y que nos recomienden. Intentamos que el trato con el paciente sea lo más cercano y aparte que cuentan con el respaldo de una gran empresa como es Anitas.